Vamos a hacerles un review de el auto que nos compramos aquí en Venezuela. Pagamos finalmente. ¿Cuánto fue que pagamos? No te acuerdas. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Andy. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar mostrándoles algo que compramos recientemente y que no habíamos podido enseñárselos bien, ¿sí o no? Sí, por causa de viajes y más grabaciones, eso nos habíamos posibilitado, pero bueno, este es el momento. Este es el momento, sí señor, vamos a agarrar pues el día de hoy para mostrarles, hacerles un car tour, ¿podría llamárselo? Sí, sí, puede ser. Puede ser así, un review. Vamos a hacerles un review del auto que nos compramos aquí en Venezuela, así es. Definitivamente, pues nos compramos un carro en Venezuela, nos hacía falta, ya estábamos como quien dice, bueno, en carro prestado todo el tiempo, porque además cuando veníamos a Venezuela era por temporadas y no era algo fijo. No era tan necesario, sí. Sí, y realmente pues ya lo vimos necesario, además íbamos a estar viajando por Venezuela, pues íbamos a necesitar un carro pues que nos pudiese llevar y traer. Con confianza que estemos seguros y que, bueno, esto era perfecto. Pero antes de mostrarles eso, déjenme un momento apagarlo. Pero antes de mostrarles la camioneta, yo necesito hacer algo y vamos a aprovechar de hacerle el cambio de aceite, porque una de las cosas que me recomendaron desde ya es hacerle el cambio de aceite. Así que vamos a hacer eso y además quiero como lavarla para no enseñársela en las condiciones que está, porque realmente no la he lavado. No está así como apta para que miles de personas la vean, así que miren, déjenme lavarla, hacerle el cambio de aceite, volvemos para acá y ahí sí les hago todo el recorrido por la camioneta. Les digo todo, cuánto me costó, le hacemos toda la review, qué tipo de camioneta es, por qué compré esta, qué fue lo que me motivó, todo eso lo van a saber a continuación. Así que bueno, ahora yo no sé por qué la pagué tan pronto, porque la tengo que volver a vender, así que bueno, vámonos. Ya llegamos al sitio donde le vamos a hacer el cambio de aceite a la camioneta, me va a salir en 52 dólares, esta camioneta usa 6 litros de aceite, va a ser Shell 1540 Mineral, por si acaso, como yo no sé qué tipo de aceite realmente está usando antes esta camioneta, cuando es así es bueno antes de hacer el cambio de aceite hacer una limpieza con un limpiacarter que vale 5 dólares y luego sí te ponen como tal el aceite. Entonces en sí nos va a salir el cambio de aceite y todo eso en 57 dólares con el limpiacarter. Miren, ahí ya le están echando el limpiacarter. Bueno, luego que le echan el limpiacarter, tienes que esperar unos 5 minutos la camioneta encendida para que haga todo el proceso y después ya ahí sí le sacan todo el aceite viejo y le echan el nuevo. Bueno, estas cosas de los carros a alguien no le entretiene mucho, ¿verdad? No, está un poco aburrido por aquí. Ah, no, y lo peor, lo peor es que el teléfono no lo tengo ya salvo. Yo sí me divierto con las cosas que le tengo que hacer al carro, me divierte tener un carro. Antes de estudiar ingeniería civil, que fue lo que me gradué, empecé estudiando ingeniería mecánica por el hecho de que en algún momento iba a ser Chief Puss, pero me di cuenta que la carrera no era eso, entonces bueno, me fui por otro lado. Pero a mí los carros me encantan, me encanta todo lo que tiene que ver con los carros. Bueno, miren, ahí ya está saliendo el aceite viejo, la línea de ustedes ven ahí. Miren, les voy a mostrar primero la camioneta por debajo, el esqueleto, que por fuera. Ahí está, pues. Allí está aprendiendo ahí a cómo hacer las cosas a mi izquierda. Bueno, miren, recibiendo su último litro de aceite para terminar con este proceso aquí. Y después de un rápido cambio de aceite vamos a ir a lavar esta belleza. Bueno, llegamos al autolavado. ¡Wow! De autolavado. Este es nuevo. Quería probar aquí porque es un autolavado que está en Las Delicias, que está recién abriendo hace poco. Lo vi hace poco. Mira, está bastante grande. Buenas. Mira, ahí ya están lavando. A mí está viendo ahí cómo la van. Miren, ahí va a quedar la camioneta. Y bueno, va a pasar por los diferentes lugares, pa, 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 pa. Hasta que termina por allá en la última área. Nos estaban comentando que aquí hacen de todo. O sea, lavan carro, aspiran, pulitura, cambios de aceite, alineación. O sea, es un autolavado que además hace muchísimas otras cosas más. Entonces, bueno, vamos a esperar que terminen de lavar la camioneta. A ver cómo queda. Y ahí sí ir a casa a mostrársela decentemente y limpia, que es lo más importante. Bueno, miren, ya pagué. Pueden 7 dólares en la lavada y aspirada completa de toda la camioneta. No me pareció tan caro. Pensé que iba a estar más caro. Me gusta mucho el lugar porque, miren, está increíble el sitio. Este es como la sala de espera. Miren, tienen un mueblecito aquí, muy cómodo, con aire acondicionado y todo. Venden además aceites aquí. Venden bombillos, fusibles, de todo. Cauchos, miren, tienen cauchos aquí. Está bastante completo el lugar. Y pues me gusta ver sitios así. Además, miren, pagué y me dieron como una tarjetita de clientes. Que si llenas, o sea, si vienes a lavar el carro 8 veces aquí, pues te ponen un sellito a cada una de las cosas. Y cuando completas 8, te lavan el carro gratuito. Bueno, amigos, y esto ya quedó. Vámonos. Ahora sí voy a mostrarla porque quedó, nene, quedó impecable. Bueno, listo. Y hemos llegado. Ya hicimos las cositas que debíamos hacer. Ya le cambiamos el aceite. Ya la lavamos. Ya está en condiciones para mostrárselas. Porque Angie no me iba a dejar mostrársela sucia. No, no, la verdad no. No merecía que ustedes la conocieran. O sea, que se la presentáramos en esas condiciones. Así que bueno, vamos a comenzar a mostrarles el exterior, pues, del carro. Para que ustedes lo vean. Y luego pasamos al interior. Entonces, bueno, Angie me va a sujetar la cámara. Mientras que yo les hago el recorrido. Va. Bueno, amigos, ¿por dónde comenzamos? Vamos a comenzar por qué tipo de camioneta me compré. De la marca. La marca es Toyota. Una Toyota modelo Ford Runner del año 2006. Esa es la camioneta que tenemos justo aquí detrás de mí. ¿Y por qué elegí comprar esta camioneta? Bueno, muy sencillo. No sé si ustedes vieron mi video anterior. En donde estuvimos investigando los precios de los vehículos actuales hoy día en Venezuela. Y cuál era la mejor opción a la hora de comprar un vehículo aquí en Venezuela. Quién, obviamente, pudiese tener las posibilidades hoy en día. Yo salí en ese video a varios concesionarios de carros usados y nuevos. A ver cómo estaban los precios. Y me di cuenta, que se repitió en ese video y en todos los lugares que visitamos. Que la mejor opción aquí en Venezuela es comprar un vehículo, un auto de la marca Toyota. ¿Por qué? Porque son muy valorados aquí en Venezuela. Ahora, en otros países sí sé que también son muy valorados. Porque los vehículos de marca Toyota de por sí son de los vehículos más vendidos a nivel mundial. Pero en Venezuela ocurre un fenómeno que quizás no ocurre en otras partes. Y es que son demasiado valorados. O en este caso, muchos podrían decir sobrevalorados. Ahora, ¿por qué me fui por allí? Aunque están sobrevalorados, pues estamos en el mercado venezolano. Yo me iba a comprar el vehículo aquí en Venezuela. Ahora, sabiendo que están sobrevalorados aquí en Venezuela, ¿por qué decidí comprar un carro Toyota? Porque si iba a tener la oportunidad de comprar un vehículo, quería por lo menos que se mantuviese a lo largo del tiempo allí en precio. ¿Saben? Como que no perder tanto dinero a la hora de quizás cambiarlo o venderlo. O lo que sea que resulte de aquí a un par de años. Que todavía no sabemos qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Entonces, bueno, la mejor opción que conseguí para comprar fue un Toyota. Por eso elegí comprar esta marca. Y el modelo, pues, me gustó. Y bueno, debía ser una camioneta porque el motivo de yo comprar un carro es el hecho de poder viajar y conocer muchos estados de aquí del país cuando estemos recorriendo los diferentes lugares. Y una cosa que sí está terrible en Venezuela son las carreteras, las autopistas, las calles. Todo es un caos. Hay demasiados huecos, están muy deterioradas. Y tener un carro pequeño aquí en Venezuela es sufrir con todo lo que es tema de amortiguadores, tren delantero. Eso es un sinfín de gastos que te va a traer tener un vehículo pequeño si lo vas a utilizar para viajar. Entonces, la mejor opción era comprar una camioneta. Los precios. ¿Cómo están los precios? Eso lo van a saber más adelante. Yo sé que seguramente quieren saber cuánto pagué yo por esta camioneta. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Voy a dejar de hablar un poco. Y mientras que les sigo contando más cositas, vamos a ir viéndolas. Bueno, y aquí tienen una vista bastante cerca de cómo está la camioneta. Fíjense que de la tonería y pintura está bastante bien. Está en perfecto estado. No tiene ningún rasguño. No tiene ningún choque. Está muy, pero muy bien. Aquí están, pues, miren, los diferentes lados de la camioneta. Vamos a ponernos por aquí. Miren esto. Miren aquí atrás. Miren qué bonita está. Oh, miren. Allí nos está esperando por aquí, por la parte de adentro. Y le está muy orgulloso. Miren cómo habla. Muy linda por detrás. Es muy linda. Muy linda. Pero no tan linda como Angie. No tan linda como Angie. Angie, específicamente, ¿qué modelo es esta Forerunner? ¿Es 4x2, 4x4? ¿Qué es? Yo creo que es 4x4 por algo que escuché. Una palanca. Sí, mira, aquí. Aquí te lo dice, aquí te lo pone. ¿Y sí es? Sí. Ah, ok. Miren, es una 4x4, full equipo. La diferencia entre esta, quizás, y otros modelos de esta misma camioneta, es el hecho de que traiga quemacoco, que traiga los asientos de tela o de cuero, que tenga alguna que otra función. Y esto también tiene que ver, ¿verdad? Que se muevan así. Los asientos eléctricos, ya todo eso lo vamos a estar viendo ahorita. Bueno, entre las cosas que tiene en el exterior la camioneta, es papel ahumado, para, bueno, evitar que el sol de Venezuela, que es, bueno, miren, fuerte, nos pegue cuando andemos por ahí en la carretera, y además nos da un poco de privacidad para cuando estemos por allí también. Bien, otras cosas que puedo mencionar es que los cauchos, pues, están bastante bien. La compré ya con esos cauchos, quizás les quede todavía algo bastante de vida, no sé qué opinan ustedes. Porque la verdad es mi primera vez que tengo un 4x4, que tengo una camioneta, siempre he tenido vehículos pequeños, he tenido carros pequeños, y la verdad es que esta está siendo mi primera experiencia teniendo un vehículo de este tipo, para poder, bueno, recorrer Venezuela sin ningún tipo de problema, y de manera segura, que es lo más importante. Bueno, otra de las cosas que tiene esta camioneta es que se le adaptó una camarita aquí en la parte de atrás, que estas camionetas de este año, pues, no lo traían. Esta se le adaptó su camarita aquí atrás, con una pantallita que ya vino con la camioneta, para poder estacionar de una mejor manera cuando andemos por allí. Bueno, Angie nos va a mostrar lo que es la parte de atrás de la maleta, para que ustedes vean lo espaciosa que es esta camioneta, y una de las razones, porque también nos fuimos por este modelo. Miren esta maletota, UAO, miren, está bastante amplia, ¿verdad Angie? Sí, es muy grande y tiene esto que yo amo, porque es como un tipo, es un tipo de fombra plástica, y aparte en sus esquinitas, tiene como una subidita, por lo que se te derrama, no sé, agua que quieres llevar para mantener el vehículo, por lo que sea, se te está recalentando por precaución, una cava con hielo y tienes la parte de abajo abierta, o por ejemplo, una pintura, vas a pintar la casa y estás con pintura, nos pasó una vez, todo el carro quedó azul, y justo aquí, todo esto fue terrible, así que tener esto, es importante. Esto también, que es como para proteger del sol las cosas, o que simplemente, no sé, proteger de la vista también, que las personas no vean que tienes aquí, y de los lados hay diferentes tipos de herramientas. Sí, tenemos por aquí, pues, el gato para poder elevar la camioneta cuando esperamos que nunca se quede con un caucho espichado. Pero bueno, ya sabemos dónde están las cosas, sabemos ya cómo vamos a ir el caucho que está aquí abajo, y bueno, esta es la parte trasera, hay unos espejitos aquí. Sí, tenemos como unos espejos retrovisores aquí, como la camioneta es bastante grande, entonces como para ayudar cuando estemos por allí andando, tengamos una mejor visión de la parte de atrás. Miren, además tenemos un par de compartimientos aquí, secretos, no mentira, un par de compartimientos aquí como para guardar más cosas, algunas herramientas, algunas cositas por aquí. Galletas. Sí, galletas, y abrimos aquí, pues, tenemos el triángulo para cuando estamos necesitados de ese tipo de cosas, lo cerramos aquí, y como les dije, de este lado, pues, tenemos la parte de donde están las herramientas, el gato y todo eso. Aquí está. ¿Dónde se está acomodando? Sí, porque quería comentarles que si se fijan, por lo menos, en la parte de atrás, al menos, está todo totalmente original. O sea, todo lo que ustedes pueden ver son piezas que traía la camioneta, que no son cambiadas, ni están en mal estado ni nada. O sea, es una camioneta que, aunque no es nueva realmente, está muy bien conservada. Sí, y realmente eso fue lo que nos convenció de comprar esta camioneta por lo original que estaba, el estado tan original que tenía, que no tiene, por ejemplo, que a veces este tipo de camionetas suelen ponerle sonido, les ponen cornetas grandes, no sé qué. Entonces, a nosotros nos gustó el hecho de que estuviese muy original, porque a pesar de que la camioneta, vamos a estar claros, es una camioneta que tiene 15 años desde que salió el concesionario nuevo. Es una camioneta del 2006. Aunque se vea bastante bonita y que ustedes la vean muy bonita, es una camioneta de verdad que tiene tiempo. O sea, estamos en el año 2021 y esta camioneta salió en el año 2006. Yo he visto carros que están en este estado que lo que tienen es un año. Sí. Cuando digo este estado no es que está mal, pero ya tienen sus detalles. Sí, ya tienen sus detalles. Por lo que sea. Por eso es que dicen que Toyota es Toyota. Y otra. Bueno, otra cosa que les va a enseñar Angie es el modo de que tranca la maleta. Miren. Ahí se ajustó sola, se cerró sola. Esa es una de las cosas que tiene este modelo que es el full equipo, el límite, que tiene estos pequeños detalles. Sí, señora. Así que si tienes una camioneta de esta full equipo y la tuviste lanzando toda tu vida, pues no, lo estabas haciendo mal. Si tienen una de estas, yo la descubrí luego, después de lanzarla como tres, cuatro veces. Bueno, esto también lo tenía ya la camioneta, este pequeño spoiler aquí, que normalmente no la trae. Este sí la trajo, me imagino que es por el hecho de ser también limited. Ahora Angie, muéstranos la parte del copiloto. Bueno, aquí es donde Angie normalmente está porque ella no maneja mucho, ¿verdad? Ella es la copiloto asignada. Ah, vean cómo se limpió sus piececitos. Yo siempre me limpio mis pies. Qué bien. ¿Saben a lo que no me gusta? Cuando la alfombra está llena de tierra. Sí. Que tanto subí baja, entonces yo cada tanto siempre saco la alfombra y la polvoreo un poco. Es pesado, es pesado. Mira Angie, ¿qué tal es el asiento allí del copiloto? Es muy cómodo, es muy cómodo. Siento que es así, como no sé cómo explicarlo, como que si es una sestilla. Como encajadita, te sientes como encajadita allí. Exacto, yo me quedo aquí tranquilita. O sea, ni que Gabo maneje por los cráteres de por aquí de estas calles, yo me voy a estar yendo, dándome golpes, como a veces ocurre cuando uno está dormido, pero un se va dando, no. Yo creo que con esta eso no va a pasar. Además, que siempre, Gabriel y yo, somos nuestros cinturones de seguridad. Muy importante. Que todos están en perfecto estado. Muy importante. Algo que aprendimos mucho en Portugal y que, bueno, en todos los países debería implementarse. Bueno, existe la ley en todos los países, pero en muchos, muy pocos se cumplen y bueno, esto es muy importante, tienen que usarlo siempre. Bueno, otra cosa que debo mencionar, por ejemplo, a este lado, es que los asientos son totalmente eléctricos. Por ejemplo, el del copiloto trae para echarlo hacia adelante, hacia atrás y... Angie, estás pesada. Yo estoy pesada, yo creo que tienes que echarle aceite. Y este, hacia atrás y hacia adelante lo que es el respaldar del asiento. ¿Ven? Ahí está. Además, bueno, cuenta con sus seguros eléctricos aquí, tiene su vidrio eléctrico también, está todo bien equipadito. Aquí tenemos la guantera, aquí le llamamos guantera, donde tenemos algunas cositas ya aquí, miren, mascarillas limpias, por si acaso se nos o llegan a olvidar. Tenemos aquí toallitas húmedas, tenemos el manual de instrucciones y pues allí tenemos las cositas como más a la mano. Cosa muy importante también a la hora de subir este estribo aquí, que es bastante útil porque la camioneta realmente está un poquito más elevada del original que ella normalmente es y pues esto ayuda bastante a la hora de subirte y poderte montar allí. Así que bueno, vamos para allá, vamos hacia el otro lado para mostrarles el lado del chofer. Bueno, fíjense que la parte del conductor está bastante cerca a todo, me gusta ese hecho de que, bueno, tengo aquí los controles cerca del aire acondicionado, la pantalla, toda la información aquí pues está a la mano. Algo que vino ya con la camioneta es esta pantalla, pero que es bastante vieja y es algo que tengo que cambiar porque no trae lo que es el sistema de GPS, o sea, no tiene GPS. Entonces nada más como para escuchar música y radio. Y también el táctil no está muy bueno, entonces hay que darle y darle, no sé si es que es tecnología muy vieja o bueno? Sí, yo creo que es que es tecnología muy vieja y realmente miren, el táctil, como dice Angie, falla. A veces cuando prendo la camioneta, prende la pantalla, a veces sí y a veces no. Entonces a veces se ve en negro y a veces sí se ve. Entonces es algo que tengo que resolver y pues me tengo que poner en eso porque si vamos a estar viajando, lo más importante es contar con un GPS, porque nosotros somos bien perdidos con las direcciones. Entonces sin GPS, miren, a veces no llegamos a ningún sitio a menos que ya conozcamos el lugar. Aquí hay un dicho que dice, somos, suena poliedro. Bueno, tú también. Tú también. Ajá, bueno, vamos a ver, ¿qué les podemos mostrar más de esta parte? Tenemos aquí la palanca que cambia el sistema de 4x2 a 4x4, simplemente seleccionar aquí y hacer pues el cambio. Es otra ventaja que tiene esta camioneta que es 4x4, entonces a la hora de poder meternos en terrenos por allí que no estén asfaltados, pues va a ser una ventajota. Otra cosa que les puedo comentar al respecto de esto es que tiene pues el vidrio de atrás eléctrico, entonces lo pueden bajar y lo pueden subir, vamos a prenderla aquí, vamos a pasar en el switch para que ustedes vean, miren, yo bajo acá y se baja el vidrio desde acá y lo puedo volver a subir y listo. Y es bastante cómodo porque a la hora de, por ejemplo, estar viajando y te paras un momentico y mira, compra una bolsa de hielo, métela allá atrás o mira, compra, entonces baja aquí el vidrio, pum, 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 la meten rapidito sin tener que abrir toda la maletota o a veces no hay espacio para abrir toda la maleta, entonces con este botoncito pues se soluciona todo ese problema. Miren, esta es la pantalla, ven, ya ahorita está encendida porque bueno, encendí la camioneta, pero a veces falla mucho, entonces miren, tiene nada más para el radio que es este, tiene aquí para DVD pero que no sirve. ¿Quién usa DVD? Sí, ya eso no se usa mucho. Y el auxiliar, pero entonces los teléfonos nuevos como el de iPhone no traen el sistema ahora de normal de auxiliar, sino que es un cable diferente, entonces miren, es una pesadilla. Lo mejor es todo por Bluetooth o por todo por Apple CarPlay, es lo mejor, entonces estoy buscando una pantallita que tenga CarPlay para poder conectar mi teléfono aquí que sea una interfaz más directa. Otras cosas que les puedo comentar, tiene aquí una pantallita donde nos dice pues la hora, la temperatura exterior, nos dice también pues el rango de kilometraje que le queda con respecto al combustible. Tenemos aquí los controles del aire acondicionado para ponerlo más fuerte, más bajo, alto, bajar y subir la temperatura, ponerlo para los pies, para solo para el frente y todo eso. Tenemos aquí un pequeño compartimiento para poner alguna cosita más a la mano. Tenemos aquí pues para poner alguna bebida y si el vaso es muy pequeño, pues miren, lo podemos ajustar aquí y aprieta el vaso y no se nos mueve. Esto es bastante interesante. Ya lo usamos y fue bastante útil para no ensuciar el carro. Nos compramos una cocada y miren, sin problema. Gabriel hizo cocada. Miren, aquí tenemos un pequeño compartimiento también donde tenemos un puerto de 12 voltios o 120 watts. Lo sacamos aquí. Tenemos la palanca de cambios acá con toda la comodidad allí para que podamos hacer los cambios bien. Esto me gusta, miren. Miren esto, miren esto. Estamos comiéndonos algo así, una hamburguesita, una cosa y queremos poner la hamburguesa. Miren. Y guardé unas servilletas aquí que en estos días me quedaron. Entonces tenemos este pequeño poza hamburguesas o poza algo. ¿Pero por qué hamburguesas? No puede ser un tofu. No, bueno, puede ser hamburguesa. Posa tofu. Y además, miren, tenemos para abrir aquí y tenemos un gran compartimiento acá para guardar cualquier tipo de cosas. Aquí tenemos el ambientador del carro. Entonces tenemos también un pequeño compartimiento aquí como para poner el teléfono. Entonces miren, yo por ejemplo estoy aquí, pongo mi teléfono aquí y lo tengo aquí a la mano. ¿Y él se lo acapara por qué? ¿Y yo? No, tú tienes allá en tu puerta. No, no. ¿Y yo? En tu puerta. Yo uso este. O bueno, yo también lo pongo aquí a veces, miren. Lo pongo aquí o lo pongo aquí. O pongo, si estoy sin batería, pongo aquí el powerband, pum, y pongo el teléfono aquí y se va cargando y pum, está muy cómodo. Otras cosas, miren, tenemos aquí un portalentes. Tenemos aquí para poner los lentes. Lo trancamos. Tenemos aquí las lucecitas. Las prendemos y las apagamos. Retrovisor que nos indica la posición en la que estamos. Norte, sur, este, oeste. Tenemos brújula en el retrovisor y tenemos además el modo en que no nos escandilan los carros cuando pues tienen esas luces altas. Aquí tenemos para taparnos del sol con lamparita y todo, tanto del lado del piloto como del copiloto. Yo también tengo una. Otra cosa que me gusta mucho de esta camioneta es, miren, que tiene aquí su quema, Coco. Miren, lo podemos abrir aquí y abre totalmente automático. Miren qué cool. Y pues aquí nos salimos. Nos podemos trancar otra vez automático. Simplemente lo presionamos una vez y se tranca completo y listo. Y después podemos volver a trancar aquí. Pero de momento vamos a dejarlo abierto para que nos dé más iluminación aquí en la parte de adentro. Otra cosa interesante que les puedo mostrar es que el asiento tiene varios modos para poder guardarlo. Por ejemplo, si va a manejar Angie, pues presiona el número 2. Si voy a manejar yo, presiona el número 1 porque ya los configuramos. Entonces, fíjense, yo por ejemplo presiono el número 1 que es el mío. Entonces, miren, el asiento se va ajustando. Miren, el pobre ahí va luchando, pero se va ajustando. Viste que no estoy pesada. Sí, normal. Debe sonar así normalmente a los años. Se ajusta así, se ajusta aquí y listo. El asiento, a diferencia del copiloto, este asiento también tiene un botón adicional que es para la zona lumbar. Entonces te hace como presión aquí en la zona lumbar que ese sí nos lo trae el asiento del copiloto. Bueno, ahora estamos en la parte de atrás, que es una de las partes también más cómodas de la camioneta. Aunque a lo mejor yo no voy a andar mucho aquí, pero sí me gustaría que alguien cuando estuviese de viaje, me gustaría tener una persona que me apoye a la hora de conducir. Y entonces yo poder estar grabando más a detalle, preparándome, haciendo otras cosas que quizás pues hacen falta durante un viaje y que quizás muchas horas de carretera pues te quitan mucho tiempo. Entonces, bueno, nada, miren, la parte de atrás es bastante cómoda, está fácilmente para llevar tres personas aquí. Una aquí en el medio, dos a los lados y si pues falta alguien más, pum, se lanza encima de nosotros. No, mentira. Miren, algo que me gusta mucho aquí, miren este, miren este detallazo. Supongamos que hay dos personas aquí, vamos a almorzar. Miren lo que hay acá. Bajamos esto acá, que puede ser un posabrazo, ¿verdad? Muy cómodo. Pero, miren esto. Para las hamburguesas y las bebidas, miren, ustedes ponen su bebida aquí, ponen su par de hamburguesas. ¿Y las papitas? Y las papitas, pues, no sé, en la mano. Pero miren, está bastante cool, ¿no? Esto está genial. Y se guarda así, simplemente lo trancan y vuelven a cerrar aquí. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Ajá, ¿y dónde he hecho las cosas de las cosas? Fíjense este detallazo. Cuando ya terminen de consumir todo y necesiten, ustedes suben esta parte aquí y esto debería llevar como una bolsa. Pan, ponemos una bolsa aquí colgando. Y aquí esto es una papelera para uno botar, pues, las cosas. Importante. Gente cochina aquí no, ¿eh? No, no. Muy ordenada camioneta. Entonces, vean, para que la vean más a detalle, miren, ustedes elevan esto aquí. Y tiene como unos ganchitos aquí para colgar la bolsa. Y bueno, aquí van botando la basura, chun, chun, chun. Y los pasajeros de atrás, pues, tienen esta parte más cuidadita allí. Fíjense cómo se ve allí allá adelante, toda cómoda, ¿verdad? Esto, pues, lo podemos trancar aquí. Otra cosa que tenemos acá es aire acondicionado en la parte de atrás para que la gente no se nos esté acolorando acá atrás. Tenemos también unas cositas por aquí para poner, pues, algo aquí detrás de los asientos. También tenemos ese espacio. Otra cosa que tiene esta camioneta es que puedes, por ejemplo, ampliar la parte de atrás. Ahora simplemente, pues, agarran aquí, presionan aquí un botoncito y acuestan este asiento. Y pueden, pues, ampliar toda la parte de la maleta. Obviamente, antes de eso, tienen que haber hecho una cosa que es subir esto aquí. Que no lo hice. Miren. Ustedes suben aquí, abren esta parte. Y luego, ahora sí, presionan aquí y se traen este asiento para acá. Y ahí sí pueden acostar todo lo que es el asiento, ¿ok? Tienen ahí, pues, para ampliar toda la maleta. Y puedan utilizar más espacio ahí atrás. Las puertas de atrás también cuentan con sus vidrios eléctricos. Tenemos aquí para poner botellitas. Una lucecita para siempre ver y estar allí pendiente de todas las cosas que tenemos allí. Entonces, fíjense esto. Cuando nosotros ponemos la palanca en retroceso. Aquí, miren. Se ve la parte de atrás. Muy bien. Pero esto lo tenemos que arreglar. Sin duda alguna, hay que cambiar esa pantalla. No me gusta. Bueno, ya después de haberles mostrado todo lo que es la camioneta por dentro, por fuera. Los detalles y cosas que, bueno, queremos cambiarles. Otras que nos gustan. Vamos a hablar acerca del precio. Miren, algo que debo aclarar antes de decirles el precio. Son varias cosas. La primera. Sabemos que los vehículos Toyota están sobrevalorados en Venezuela. Y que quizás muchos de ustedes, cuando escuchen el precio y estén en otros países. Este vehículo esté mucho más barato en sus países. Y pues les va a resultar bastante caro. Lo sabemos. Y sobre todo si me ven en Estados Unidos. Que estos carros, pues en Estados Unidos, prácticamente te lo regalan. Pero no es la realidad del mercado aquí en Venezuela. El tema de los vehículos aquí en Venezuela es muy diferente a cualquier otro país. Y pues obviamente vivimos en Venezuela y tenemos que adaptarnos a lo que está haciendo hoy en día el mercado de los automóviles aquí en Venezuela. No es que lo pagamos caro, sino que esa es la realidad del mercado hoy día aquí en Venezuela. Y lo bueno, disculpa que te interrumpa. Es que con el transcurrir del tiempo, el vehículo no va a depreciarse. En algunos casos hasta sube de precio. Es una cosa loca. Es algo que solo ocurre con esta marca. Es una cosa loca que sobre todo ocurre también exactamente con los vehículos Toyota. Que no pierden su valor. O se mantienen o llega a suceder que incrementan el valor. Dependiendo de qué tan cuidado está el vehículo y qué tipo de modelo sea. Entonces bueno, eso es lo que ocurre aquí en Venezuela en ese sentido. Otra cosa. ¿Cómo nos llegamos a comprar este vehículo en Venezuela? Siendo nosotros venezolanos. Venezuela está pasando por una situación bastante crítica durante los últimos años. Ustedes deben conocer primero nuestra historia desde hace años atrás. Tienen que ir a verse los más de 400 videos que hay en mi canal de YouTube en este momento. Al momento de yo publicar este video. En la que hemos pasado infinidades de cosas. Hemos hecho infinidades de cosas. Y tienen un video al respecto de por ejemplo. Cómo es que cobro pues estando aquí haciendo videos en YouTube. Y cómo es que funciona toda esta plataforma. También les tengo ese video. Y pues toda mi vida se las he contado aquí en diferentes videos. A lo largo de como ya les dije más de 400 videos. Así que bueno, parte de esa explicación. De por si llega a haber alguna duda. Pues tienen allí toda la información. Ahora sí. ¿Cuánto nos costó este vehículo en Venezuela? ¿Pagamos finalmente? ¿Cuánto fue que pagamos? ¿Tú te acuerdas? Creo que 17k. Sí. 17 mil dólares amigos. Nos costó 17 mil dólares este vehículo. Ya después de negociarlo. Está un poquito más caro. Pero bueno, llegamos a negociarlo. Pudimos llegar a un acuerdo en el que bueno, pagamos. Cosa que se puede hacer mucho en Venezuela con carros, con propiedades, lo que sea. Siempre negociar. Sí. Normalmente el precio de este tipo de vehículos. Por ejemplo, este modelo, esta camioneta en Venezuela. Se puede conseguir también en 15, en 16. Pero todo depende del estado en el que se encuentre. Esta por estar muy bien cuidada. Y era algo que nosotros necesitábamos. Porque nada hacemos con comprar una que estuviese en 15 mil. Pero hay que meterle 2 mil o 3 mil dólares más para arreglar que sí, ponerle cauchos. Que sí arreglada a la final, a fin de cuentas. Entonces ponerle que sí suspensión, que sí tiene un detalle aquí, que sí tiene un detalle allá. Entonces nosotros quisimos como que de una vez comprar algo que estuviese en óptimas condiciones. O lo más cuidada posible para evitar eso, ¿ok? Y como es un vehículo que vamos a estar usando nosotros para viajar constantemente. Necesitábamos que fuese un vehículo confiable. Bueno, habiéndoles dicho el precio, yo sé que esto va a generar pues algo de que comentar. Pero bueno, esa es la realidad de los precios de los vehículos aquí en Venezuela. Obviamente hay vehículos mucho más baratos, mucho más caros. Nosotros queríamos este, nosotros pudimos con este. Así que bueno, también trabajamos bastante, ¿verdad? Sí, sí. Y bueno, más que todo fue una inversión. Sí. Pensamos, lo vemos como una inversión. Sí, porque eso. Para romper el dinero. No, no. Y además que es una inversión porque es una herramienta de trabajo. Esto en nuestro caso, que nosotros vivimos de viajar, es una herramienta totalmente de trabajo. Así como lo es la cámara que tengo en mi mano para poder transmitirles todo eso. Nuestro vehículo, el que nos lleva y nos trae para conocer los diferentes lugares, es una herramienta de trabajo. Y para tú poder ofrecer algo de calidad, tienes que comprar herramientas que sean de calidad. Para poder a ustedes brindarles lo mejor. Porque nada hacemos con comprar un vehículo barato y que después nos deje accidentados y no llegamos al destino donde queríamos llevarlo. En vez de grabar 10 videos, grabamos 5. Exacto. Entonces la idea era tener algo confiable. Sí que tenemos que hacerles varias modificaciones en algunas cositas que quiero mejorar. Como les dije, en el sistema, por ejemplo, de suspensión quizás, ponerle una mejor suspensión. No sé si los cauchos están del todo bien, tengo que mandar a revisar eso. Lo de la pantalla también quiero mejorarlo. O sea, quiero mejorarles varios aspectos a pesar de que están muy bien. Pero sí, a medida que yo les vaya haciendo quizás algunos arreglos a la camioneta, seguramente ustedes lo van a estar viendo por aquí en mi canal de YouTube. Sí quisiéramos saber en los comentarios qué opinas al respecto de la compra. Si hicimos una buena compra, si no, qué les pareció. Y además nos comenten cómo le llamamos a esta camioneta porque ya al dron le pusimos Apolo 2. Dejen allí sus sugerencias de cómo le vamos a llamar porque va a ser nuestra nueva compañera de viaje la que nos va a estar llevando y llevando a ustedes también a través de esta pantalla hacia los diferentes lugares para conocer Venezuela. Y quién sabe en algún momento poder pasar fronteras, carretera a otro país. Eso estaría muy interesante. Buenos días amigos, esto es un nuevo día, mucho después que les grabé esa parte del video mostrándoles cómo la camioneta tal cual y la compré. Bueno, de eso hasta la actualidad han pasado un par de semanas. Yo me fui de viaje a varios sitios, hemos estado recorriendo pues varios lugares de Venezuela y visitamos Panamá además. Ya todos esos videos los tuvieron que haber visto en mi canal y hoy voy a ir a buscar la camioneta porque la dejé mientras que estaba haciendo esos viajes. Haciéndole un par de cosas que estaban pendientes que bueno, tenía que hacerlas urgente. Como por ejemplo los frenos, cambiarle el tipo de aceite que estaba usando la camioneta porque me recomendaron que ese tipo de camioneta debía usar otro. Yo le estaba echando 15, 40 mineral y me dijeron no, tienes que echarle otro. Esa camioneta lleva otro tipo de aceite, eso es un error garrafal y tal. Entonces bueno, yo me puse a investigar qué taller la debía llevar para poder tener pues todas estas cosas al día. Y contar con un taller bueno de calidad porque esta camioneta como les dije es para viajar por toda Venezuela. Necesitaba alguien de confianza. Entonces bueno, voy a ir justamente al taller que me recomendaron. Yo se los voy a enseñar, vamos a ver qué tanto le hicieron la camioneta. Y bueno chicos, finalmente vine a buscar mi camioneta aquí a Dakar Maracay. Aquí fue donde la dejé y no podía ser un mejor sitio estando aquí ubicada en Maracay. Ellos pues están ubicados aquí en la avenida principal de Los Cedros. Y pues miren, esta pareja es infragameable. Así diríamos nosotros los creadores de contenido. Está brutal ese mural ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar. Vamos a ver qué fue lo que le hicieron la camioneta. ¿Y qué tal está? Ya la estoy viendo ahí al fondo. Bueno amigos, y aquí está la camioneta ya lista, esperándome para llevarla. Pero yo antes quería preguntar qué fue exactamente lo que se le hizo. Porque bueno, yo de esto no sé, no sé mucho realmente. Y aquí nuestro amigo Rodrigo de Dakar Maracay nos va a decir exactamente qué fueron las cosas que se le estuvo haciendo. Cuéntame Rodrigo, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, me hacía un video y bueno, me emocionamos la oportunidad. Bueno, principalmente el temita que tenemos con mayor gravedad eran los frenos. Que aparentemente estaban ya aguantando sus últimos momentos. Y bueno, se jugó por lo que era esa parte, le pasamos lo que fueron las pastillas, pasadores y rectificamos los distintos, mantenimientos en el alto. Posteriormente pasamos a lo que es la parte del combustible, tenía una variación en la presión del combustible. Ok. Era debido al conector que estaba mal, estaba en mal estado. Ok. Y el módulo de combustible, o sea, la pieza completa, que estaban aquí, ya pasa ahí. Entonces aprovechamos, hicimos el mantenimiento del tanque, repartamos, limpiamos y reemplazamos las piezas correspondientes. Correcto. Perfecto. Luego pasamos a la parte de la entonación, que lleva a parte de el Ander, repasamos un guía, picuridad, y de cambio aceite, y filtro de guiño. Hicimos un filtro lavable que es el que hay en el frente, determinamos la marca por acá. Es una de las mejores marcas y un filtro que utilizamos, que tiene que pasar por acá. Y este filtro donde estamos, veis. Y ese filtro que ventaja exactamente me va a dar. Principalmente tiene un mayor entrada de aire, ¿verdad? Te ofrecer una mayor autonomía, mayor rendimiento, correcto. Ok. Y no obstante, también es un filtro reutilizable. O sea, a la hora de cambiarlo, no tienes que... ¿Cambiarlo completo? Exactamente, sino hacerle un mantenimiento. Normalmente esto, cuando se cambia, se bota. Exactamente. En cambio, este es diferente. Fíjate acá, esto se le hace un mantenimiento con una especie de aceite especial. Ok. Es de la misma marca. Y bueno, se le hace su mantenimiento y se vuelve a usar. ¿Y cada cuánto más o menos se le debe hacer el mantenimiento a este tipo de filtro? Por lo general, este, no tiene ningún kilometraje exacto. Nosotros recomendamos revisarlo y en el momento que tenga ya, porque está en la papel dulce y en todas las impurezas del vehículo, se manda a hacer el mantenimiento. Ok, genial. No sabía que existía un tipo de filtro que era reutilizable. ¿Eso es algo nuevo, realmente? O ya tiene un tiempo. Exacto, no, como tal, no. Pero acá lo estamos implementando acá en el estado de Aragón. Ok, perfecto, sí va. Ajá, Rodrigo, ¿qué más se le hizo? Me acuerdo que tenía un botecito de aceite. Correcto, sí, bueno, pasamos a lo que es la revisión de las estuperas, cierta cosa que tenemos nosotros, unas tácticas para revisar. Y bueno, se reemplazaron las estuperas, se montó lo que es la parte tercera del cigüeñal y se reemplazó una estupera de vida, correcto. Ok. Estaba mal colocada, debió al tiempo y ahora la estupera empezaba a perder el reten y se come, se queda como, digamos, así mordida, mi lenguaje coloquial. Ok, ok, ok. Entonces dime algo, en línea general esta camioneta ya está al pelo de todo. Tiene camioneta nueva por mucho rato. Ok, yo voy a ir para la colonia Tobar. Esos frenos quedaron, nene, al pelo. Al pelo. Entonces me puedo ir tranquilo. Correcto, claro que sí. Bueno, vamos a probarlo ahorita y yo les voy contando a ver qué tal. Pero antes sí quería darles un paseo por el taller porque el taller está impelable. Bueno, miren, estas son partes de las instalaciones del taller. Me encantan los grafitis del lugar. Pero miren, aquí tienen toda clase de vehículos. Más que todo ellos se especifican en vehículos Toyota, pero también reciben de otras marcas. Miren, tenemos aquí Chevrolet. Miren, tenemos la Hapsule. Tenemos la Terio, que es by Chevrolet. Tenemos Audi por allá. Ford. Tenemos de todo. Miren la cantidad de vehículos que hay ahorita pendientes por hacerse trabajo. Aquí están los muchachos trabajando. Bueno, miren, hasta Lexus tenemos por aquí. Fíjense allí. Ah, está brutal. Ahora, quizás otra cosita que le vayamos a hacer más adelante a la camioneta es mejorar el sistema de suspensión. Porque sí que tiene algo de suspensión, pero yo creo que hay que mejorarlo. Luego venimos para pedir un consejo, pero tenemos que salir de viaje. No puedo dejar la camioneta más parada. Así que bueno, más adelante seguramente lo hacemos. Y si ustedes lo quieren ver, pues vayan dejando su like ahí, su comentario. Y qué consejos me dan de hacerle a la camioneta para hacerle mejoras. Que vaya a estar, miren, impecable para cualquier viaje que vayamos a hacer dentro y quizás fuera de Venezuela. Epa, Rodrigo, detallazo que también se le hizo a la camioneta. Es un cambio del tipo de aceite que estaba utilizando, ¿verdad? Es correcto. Acá ofrecemos el servicio de mantenimiento del carter. Lo que hacemos es de montar el cártel, el tricador, digamos las piezas como tal. Para posteriormente hacerle, pasarlo a otro tipo de aceite. El aceite que lleva a predeterminado la camioneta que existe de la servicio. Yo le estaba echando 15,40. ¿Por qué le echamos 15,40 si lleva a otro tipo de aceite? Es un... Bueno, digamos que es una mala fama que ya tenemos acá en Venezuela. Que bueno, ponle mineral o ponle ese tipo de aceite. Entonces, este tipo de vehículos tienen una calidad muy reducida. Entonces, al colocar un aceite más grueso, las capas y bueno, pasa lo que tenemos hoy acá. Que son infinidades de motores por falta de... Y dime una cosa, también se le cambiaron unos microfiltros que lleva a laterales, ¿cierto? Exacto, los microfiltros internos en la cámara. Porque por lo general la gente desconoce esos filtros y no le hace su mantenimiento. Ok. Y la verdad es que es bastante importante porque de ahí es donde digamos que colecta la suciedad que tiene el aceite, las frutas, para que me meten directamente a la cámara. Ok. Esos son ese tipo de cosas que solo expertos saben y que en ningún otro taller me habían comentado al respecto de esto. Y por eso es bueno pues irse con gente que sepa. Porque si no te va a salir bien caro llevarlo un taller barato. Pero después, miren, van a pagar las consecuencias. Correcto, eso sí. Aquí pues miren, están armando ahí un motor. Vayan que orden, miren esto. Y este lugar es bastante completo porque además de mecánica de todo tipo pues venden accesorios, miren las alfombras, venden cauchos, venden las baterías, pues todo lo que es sistema de suspensión, tren delantero, accesorios, discos, frenos, pastillas. Por cierto, le puse unas de estas luces a la camioneta, tanto de las antinieblas como a las principales y es increíble, son buenísimas y ellos aquí las tienen, te las recomiendo mucho. Ya está aquí afuera, ya me la voy a llevar. Espero que, bueno, esté todo perfecto porque voy a poner a prueba estos frenos a ver qué tal están. Bueno amigos, a mí me queda probar la camioneta, a ver qué tal quedó después de todas esas mejoras que les estuvimos haciendo. Vamos a ver qué tal está el desempeño, sobre todo el tema de la gasolina, de que, bueno, estaba con una falla tremenda, era lo que más me estaba como molestando de la camioneta, pero yo, bueno, yo creo que ya se solucionó. Así que, bueno, si quieren saber exactamente cómo quedó y cómo está todo el tema de la camioneta, pues, estén pendientes de los próximos videos donde vamos a estar recorriendo, pues, el país con ella y ustedes siempre acompañándome en cada momento. No me queda sino invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuándo subo un video nuevo. También me pueden seguir por mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera barra baja. Amigos, desde aquí montado en la camioneta, esperando para probarla. Me despido, nos vemos en un próximo video. Bye, bye, se les quiere. ¡Suscríbete al canal!